Frank Kafka, no hace falta que salgas de la habitación. Quédate sentado en la mesa y escucha. Ni siquiera escuches, simplemente espera. Ni siquiera esperes. Quédate en silencio, en quietud y en solitario. Para mí la espiritualidad es una oportunidad colectiva, social, de crear unas condiciones favorables para trascender nuestra individualidad y nuestra mirada egoica muchas veces, y percibir aquello que está más allá de nosotros. Para mí es la vivencia íntima de un estado elevado de conciencia que te permite percibir la realidad de una manera más profunda. En mi caso particular, a partir de la práctica y la contemplación del arte. Es una incursión y una aventura en lo invisible a través de lo visible. O sea, es esa otra dimensión que está en todo y que está aquí mismo y al mismo tiempo más allá de aquí mismo. Sí, que nos empuja a captar realidades que están más allá de lo visible, más allá de lo razonable, y que nos enseñan el sentido de la unidad y la globalidad de todo lo existente. Y por otra parte, como una agua subterránea. En esa agua subterránea nos encontramos todos, todas las culturas religiosas, todos los hombres de buena voluntad. Y hoy estamos viviendo un momento en que el hombre es consciente de que puede zambullirse en el agua del espíritu desde cualquier punto en el que se encuentre. Aquí estamos más de mil personas bajo un título que se llama espiritualidad y parece que a todas nos está moviendo algo que tampoco sabemos cómo definir y cómo nombrar. Y entonces, pues, vivimos un tiempo muy favorable y es que los caminos se han abierto, ¿no? Y cada cual tiene que, con libertad y responsabilidad, elegir el camino por donde hacer esta incursión a lo invisible. Lo diría algo así como un espacio de apertura finita que cada vez se va haciendo más infinita. Lo que nos une a todos y nos hace ser uno más allá de la pluralidad.